¿Cuándo hay que visitar al médico? ¿Tenemos fiebre y decimos, bueno, puede ser rengue, pero no tenemos otra sintomatología y la fiebre está en 37, 37 y medio? ¿Ya ahí es necesario la visita al médico o uno puede...? No, muy buena pregunta. En realidad, lo que estaríamos recomendando es si tenemos fiebre y no tenemos otro síntoma, claro, nos peor la usar paracetamol, o sea, es el antitérmico que está indicado, acudir a la consulta no corriendo, o sea, se puede acudir, esperar 48, 70 horas si la fiebre no baja, es lógico cualquiera, terminamos haciendo una consulta, pero no salir corriendo ante el primer síntoma febrero. Y obviamente, si tiene fiebre y tiene un síntoma respiratorio, por ejemplo, mucha tos, obviamente el paciente tiene que concurrir a la consulta porque no tiene rengue, que tiene otra enfermedad o está padeciendo otro cuadro. Estamos pidiendo que concurran las personas que tienen un cuadro febril y que tienen signos de alarma. Signos de alarma son o tiene mucho vómito o está con un dolor abdominal intenso o tiene sangrados en encías y narices o presenta epetequias, un punteado, como te había dicho antes, en la piel, que está hablando de un problema en las plaquetas. Esos pacientes pueden revertir algún grado mayor de gravedad. A esos pacientes, si los vamos a atender de forma más urgente, son unos pacientes que revisten mayor necesidad de ser evaluados, de ser estudiados. Y a veces con un laboratorio común, como un hemograma, nosotros podemos detectar si los glóbulos blancos están bajos, si tienen la plaqueta baja y tomar una decisión más importante o no. Han elaborado un mapa de nuestra ciudad donde han puntualizado las manzanas que se han detectado con uno, dos o más casos de dengue. ¿El número es mayor al de otros años este año? El número total nosotros no lo vamos a poder determinar este año porque no vamos a poder hacer un testeo. De registro. Entonces, exacto. En cuestiones sanitarias nosotros tenemos que hablar de este año el diagnóstico por meso epidemiológico. De hecho, bueno, desde que empezó este año nuevamente a estar presente entre nosotros, nosotros teníamos un número bajo de testeo, pero paralelamente los médicos estaban manejando muchos cuadros febriles que tenían un laboratorio común, o sea, un hemograma, con glóbulos blancos bajos, con lo cual tenemos que considerar que todos esos pacientes eran, probablemente fueron dengue, y ya pasaron. Entonces, los números totales no los vamos a tener, lo que sí, este año nos tomamos el trabajo de ser un poco más puntillosos en remarcar, ya lo habíamos hecho el año pasado, las áreas que están comprometidas para actuar en bloqueo. El problema es que se nos vino una avalancha de demanda de casos febriles en la última semana y media, que nos llevó a que, digamos, que hoy el mapa San Carlos tiene comprometido de norte a sur prácticamente todos los barrios, al menos una manzana de cada uno de los barrios están comprometidos de norte a sur.